Muy buenas Tech Viewers, ¿qué tal estáis? Seguramente que el sonido de ahora no os esté gustando absolutamente nada Y muy bien, ahora seguro que mejor Pues bueno, vamos a poder controlar también estos altos, estos bajos con este micrófono Que hoy os voy a enseñar Lark M1, un micrófono inalámbrico que permite controlar dos simultáneamente Y que creo que os va a sorprender Así que, ¡vamos con el vídeo! Vamos con el unboxing, por lo tanto, en esta super caja Que como podemos ver aquí, nos ofrece este micrófono Este micrófono de la marca Holy Land Este Lark M1 Bueno, la verdad es que viene en tres cajas, no solo una Pero la principal nos incluye lo que viene a ser el receptor con los dos transmisores Así que bueno, vamos a abrir la caja Como veis, todas ellas en acabado en blanco Y nos encontramos con un estuche acabado en gris Como veis aquí, pues bueno, con un aspecto bastante, pero bastante elegante Así que bueno, echamos mano aquí a este estuchito Como vemos aquí, con la marca Holy Land grabada Y tenemos estas dos otras cajitas que nos encontramos aquí Vamos a sacarlas de aquí, de estos plásticos La sacamos brevemente y vamos a ver qué accesorios nos incorpora Muy bien, por un lado, en este caso, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un cable que básicamente es de USB tipo C A mini jack 3.5 milímetros Este nos va a venir bien, luego os contaré para qué Y por otro lado, aquí está otra caja adicional que nos ofrece Pues va a ser un cable que va a ser de mini jack 3.5 milímetros A conexión Lightning Que básicamente es para iPhones o para iPads Así que bueno, nos incurrió por estos dos cables Porque dependiendo qué dispositivo tengamos Pues podremos utilizar uno u otro Muy bien, una vez hemos visto estos dos Como veis aquí, dos cables que se ven de buena calidad Y que se ve que van a ver y van a servirnos Pues seguramente, para lo que hemos indicado Vamos a abrir este estuche Que como vamos a ver, nos va a incorporar Lo que es el elemento principal de este unboxing Es decir, el estuchito, digamos la base de carga Conjunto otros cables que yo no me esperaba Pero sí, efectivamente, los tenemos aquí Tenemos más cables adicionales Vamos a sacar todo esto por un lado Y como vemos, tenemos aquí dos cables Que parecen ser iguales De mini jack 3.5 milímetros A mini jack 3.5 milímetros Y aquí lo mismo, efectivamente Luego por otro lado, tenemos aquí un cable USB A USB tipo C Que entiendo yo que es para cargar el estuchito Y manual, instrucciones de uso Y por supuesto, garantía de un año Lo que me gusta del manual Que por cierto, de deciros Que sí, que lo vais a necesitar Lo vais a utilizar Es que os explica todo el proceso De cómo tenéis que conectarlo Y que es súper sencillo Muy bien, ahora sí que sí Tenemos el estuche Que en este caso, que sepáis Que en una hora y media Podemos cargarlo al completo ¿Vale? Y nos van a dar 20 horas de autonomía En este caso aquí Por este lado tenemos el receptor Como vemos con esta entrada Que tiene aquí Con botón de subir y bajar el volumen De encendido y entrada Mini jack 3.5 milímetros Tiene dos indicadores LED Que en función de cómo esté en iluminado Querrá decir que está en mono O en estéreo Si lo utilizamos con cámara O con móvil Quitamos estas dos pegatinas ¿Vale? Que vienen aquí Que es importante que las quitemos Y tiene también una pinza Como estamos viendo aquí Que vamos a poder pinzarla Pues en el lugar que queramos Botón, como hemos dicho Encendido o apagado Que si lo mantenemos pulsado Pues se acabará apagando Y por otro lado Dos transmisores Es decir, dos micrófonos Que vamos a poder utilizar De forma simultánea Vamos a poder estar hablando Dos personas a la vez Y se va a poder captar Pues toda esa transmisión Todo ese audio Se va a poder Pues bueno Grabar O vamos a poder almacenarlo Donde queramos Así que como vemos Si mantenemos pulsado El botón de apagado Se apaga Quitamos esta pegatina Donde está el micrófono Aquí es donde va a captar Todo el sonido Que estemos emitiendo Y también con este efecto pinza Como veis También tenemos un botón Para reducción de ruido Que es ese botón amarillo Cancelación de ruido Y si vamos al otro transmisor También tenemos aquí Este otro micrófono Como os he dicho Por si utilizáis Dos personas a la vez Que sepáis Que está súper bien Porque es una marca Que por un precio Bastante razonable Te trae dos micrófonos Así que bueno En este caso Vámonos con lo último Que nos ofrece Y es que son Estos dos Cortavientos Que vamos a poder poner A los micrófonos Básicamente Si tenemos mucho viento Echaremos mano A esto Que estamos viendo aquí Bueno como estamos viendo Un micrófono Que permite regularse En este caso Con ese receptor Que vamos a tener conectado A nuestro dispositivo En mi caso Como hemos dicho Podemos controlarlo Desde el teléfono móvil Que es donde lo tengo conectado Podemos bajar Digamos Perdonad Subir Lo que es el volumen O podemos bajarlo Podemos controlar Absolutamente todo Tal y como lo estamos viendo En este mismo instante Lo voy a poner A un volumen medio Vamos a ver Por aquí Y como veis Ahora se escucha Perfectamente Bueno puntos a favor De decir De este micrófono Inalámbrico No es realmente caro Está aproximadamente Entre unos 160 A 180 dólares Encima Que nos incorpora Nos incorpora Dos unidades Pesa poquísimo Y es que tengo que decir Que como veis Este micrófono Que os he demostrado antes Es súper diminuto Y súper pequeño Pero ojito Porque parte interesante Nos permite Hasta 20 horas De durabilidad Lo cual es un aspecto Más que positivo En cuanto a la carga Estamos hablando De carga rápida Y por supuesto Cada uno de ellos Nos trae Como veis aquí Este cabezón Que veis aquí Que es para evitar ruido Es decir Si estáis en zonas De mucho viento Pues os vendrá bien Ponerlo Ubicarlo En la parte del micrófono Muy bien Para conectar Lo que tenemos que hacer Con un cable Que hemos enseñado antes Conectamos el receptor En este caso Con este cable Que era USB tipo C A mini jack Y una vez ya tenemos Conectado el receptor Simplemente Automáticamente Además Se va a conectar Al transmisor A lo que es el micrófono Por lo tanto No tenemos que hacer nada Como veis Cogemos el micrófono Ya se ha conectado Y es que para que podáis ver Que ya está funcionando Voy a coger la grabadora De mi teléfono móvil La voy a poner a grabar Y voy a pegar unos toques En el micrófono Para que veáis Como efectivamente Ya está funcionando Por lo tanto Le damos a grabar Toquecitos aquí Como veis en el micrófono Y efectivamente Coge las ondas Así que Tan solo Automáticamente Una vez conectamos El receptor El transmisor Se conecta ¿Qué más decir? Tiene un botón En este caso Un botón amarillo Como estaréis viendo Ahora en pantalla Que básicamente Es para activar La cancelación De ruido Esto que te hace Evitar ruido Pero eso sí Perdiendo Cierta calidad Del sonido Compensas una cosa Restando Lo otro Por lo tanto Si en alguna ocasión Activas el botón De cancelación de ruido Y te escuchas Como si estuvieses En una No en una cueva Como si fuese Una voz más robótica Pues es porque Como te digo Te quita el ruido Pero a la vez Pierdes cierta calidad De sonido Aunque por otro lado Si lo que te molesta Es el viento Yo te recomiendo Que eches mano A este cacharrito De aquí Porque es Como veis aquí Un corta abiertos Aspectos que quizás Podrían mejorar Es ligeramente La calidad del sonido Es verdad Que si lo subes Excesivamente Como vamos a hacer En este mismo instante Pues la verdad Es que pierde Y coge bastante ruido Pero bueno Si vamos a hablar Del micrófono Tengo que deciros Que calidad Precie razonablemente Bueno Además tenemos Dos en uno Podéis estar controlando Dos micrófonos Simultáneamente Una persona Que hable desde un lado O otra desde otro O que mantengan Una conversación En este aspecto Tengo que decir Que por el precio Que nos ofrece Creo que no podemos Encontrar tampoco Muchos productos Similares Como digo Calidad Precio Así que dicho esto Lark M1 Un dispositivo Que ofrece una calidad Razonable Por un precio Pues que yo creo Que os lo podéis permitir Siempre y cuando Estés pensando En dar un paso Más allá A algo más profesional Recordaros Que se puede utilizar Con cualquier dispositivo En este caso Lo estamos utilizando Con un teléfono móvil Pero también Lo puedes conectar A tu cámara Con esos otros cables Que te incorpora Adicionales Así que sin mucho más Que decir Como siempre Mi nombre es Gonzalo De TechvideosTV El link Os lo voy a dejar En la descripción Y por supuesto Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!